Hola, ¿cómo están? Hoy quiero enseñarles a hacer empanadas venezolanas con un rico relleno de pollo y salsa sriracha que le da un toque picantón muy muy rico. Vamos a la receta. Lo primero es preparar el relleno y para esto se pone el pollo molido en un bol y se le agregan los condimentos. En este caso estoy usando comino molido, orégano seco, salsa inglesa, pimienta negra, sal y ajo molido y se mezcla. Si no te gusta el pollo, cochino o carne de vaca molida también van bien. En un sartén caliente con tres cucharadas de aceite vegetal se sufríen los vegetales picados. Cebolla, pimentones y ajo y se deja cocinar hasta que comiencen a suavizarse. Una vez que empiezan a suavizarse se agrega el pollo moviéndolo ocasionalmente. Tip, cuando el pollo está a media cocción me gusta usar la cuchara para romper los pedazos grandes de modo que quede un relleno bien uniforme con pedazos pequeños. Luego se agrega el puneo de tomates, la salsa sriracha y medio vaso de agua o caldo, cualquier tipo le va bien. Y se cocina por aproximadamente 20 minutos. Una vez que la carne esté lista se saca del sartén, se pone en un bol y se deja enfriar. Usando papel de cocina me gusta limpiar el sartén para luego usarlo para freír las empanadas y así evitar usar muchos más sarténes. Mientras el pollo se enfría preparamos la masa y para eso uso la clásica harina de maíz blanco, harina pan, siguiendo las instrucciones del paquete. En el blog post de esta receta les dejo la información de dónde se puede comprar esta harina en España e Italia. Una vez lista la masa empezamos a hacer las empanadas y aunque los pasos parecieran complicados, la verdad es súper fácil. En una superficie plana se pone un pedazo de cling film o plástico, se le agrega un poco de aceite vegetal y se riega bien. Se le hace lo mismo a un plato, esto va a ayudar a que las empanadas no se pellen. Luego agarra una bola de masa, ponla encima del plástico y con los dedos presiona en modo de extenderla hasta obtener un grosor de medio centímetro. Ayuda a tener un contenedor con un poco de agua para mojar los dedos y evitar que la masa se pegue. Luego se le agrega una cucharada y media de relleno y usando el plástico se dobla la masa en modo de cubrir el relleno. Con un plato hondo se corta el borde de la empanada en modo que quede bien sellada y con un borde liso y parejo. Tip, para hacerlas de tamaño canapé se puede usar un vaso en vez de un plato hondo. Luego se remueve el exceso de masa y se repite el mismo procedimiento hasta usar toda la masa. De esta cantidad de masa salen 9 empanadas grandes. ¡Suscríbete al canal! Luego se fríen en un sartén con abundante aceite vegetal caliente. Hasta que estén doradas en ambos lados. Tip, agarra cada empanada con cuidado para que no se rompan. Idealmente conviene dejar la masa un poquito dura para que no se rompan fácilmente. Una vez fritas se ponen sobre el papel de cocina para que se absorba el exceso de aceite y se sirven inmediatamente. Si te gustaría hacerlas para una fiesta o si cocinas para un grupo, también las puedes hacer hasta un día en antícipo. En el blog te dejo la información de cómo hacerlas. Y estas son las empanadas venezolanas con pollo y salsa sriracha. Crocantes por afuera, suave por dentro y un rico relleno picantón que de verdad es una delicia y muy muy casero. Las empanadas también se pueden hacer con rellenos vegetarianos o veganos. En el blog te dejo varias combinaciones ricas de hacer. Gracias por ver el video y si te gustó, dale me gusta y comparte. Recuerda que puedes traducir la receta en español yendo al blog y cambiando el idioma. Y ya que estás aquí, te dejo algunas de mis otras videorecetas. Recuerda de suscribirte y de clicar en la campanita para que YouTube te notifique cuando ponga otra receta. Nos vemos la semana que viene con otra rica receta. Chao.